Y ya se los contábamos al comienzo de Noticias Uno. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió la remoción del cónsul de Colombia en Maracaibo, Carlos Daniel Galvins, luego de que se revelara en Venezuela una conversación del funcionario con el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria. Carolina María. María Cristina, la conversación no demuestra nada grave para las relaciones, solo es una rendición de cuentas en tono adulador del cónsul al asesor presidencial, pero le cayó de perlas a Chávez para intentar desprestigiar a la oposición venezolana justo el día en que confiesa que buscará otra vez la reelección. Las dos personas son dos muy buenos amigos y pienso que para el trabajo nuestro de allá debe ser maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntenme en general cómo el resultado. El resultado, el número, el número fue favorable, estratégicamente favorable a la oposición. Esta conversación entre Carlos Galvins Fajardo, cónsul de Colombia en Maracaibo y el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, provocó la ira del mandatario venezolano Hugo Chávez, quien públicamente lo echó de su país. La única forma de que yo no expulse a ese cónsul general es que el gobierno de Colombia se lo lleve rápido ya, porque si no, lo voy a expulsar. O se lo llevan ya, o lo echo del país. Durante el acto de posesión del alcalde de Caracas, Chávez dijo que las palabras del cónsul eran muy sospechosas. José Obdulio Gaviria, que es un asesor del presidente de Colombia, quien recibió la llamada y quien fue muy cuidadoso en las respuestas, ¿no? Ahora el que está zumbado es el cónsul general. Solo dos horas después de las declaraciones de Chávez, el canciller venezolano Nicolás Maduro informó que en una llamada el canciller colombiano Jaime Bermúdez le anunció que iba a retirar al cónsul. Hasta el momento la cancillería de Colombia no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema y el cónsul aseguró que lo que más le importaba en este momento era que le habían violado su derecho a la privacidad. Estoy muy molesto con la violación de mis derechos por parte de un periodista de acá de Venezuela. Pienso que se ha atentado contra mis derechos fundamentales como es el de la privacidad. Se está metiendo en asuntos que son competencia de todos los venezolanos y exclusivamente de los venezolanos. Ahora se queje de que aquí somos muy malucos y que nos metemos en sus conversaciones. Más allá de la conversación de la cual es exagerado concluir una conspiración, lo que queda claro es la imprudencia del cónsul cuando habla de asuntos internos del país que lo alberga. Y su actitud sumisa frente a José Obdulio Gaviria, que no es su superior jerárquico ni tiene funciones en el manejo de las relaciones internacionales. Las declaraciones se dan justo el mismo día que Chávez anunció que impulsará otra reelección para sí mismo. Estoy listo para estar con usted hasta el 2019, hasta el 2021.